Música Arrepujo, puya yunde y deja que el cuerpo se vaya suave Arrepujo, puya yunde y deja que el cuerpo se vaya suave Este ritmo confunde y hace bailar hasta el que no sabe Este ritmo confunde y hace bailar hasta el que no sabe Este ritmo confunde y hace bailar hasta el que no sabe Música Hasta los mismos viejitos se ven bailando con sabrosura Hasta los mismos viejitos se ven bailando con sabrosura Y caminan suavecito al ritmo de esta cumbia pura Y caminan suavecito al ritmo de esta cumbia pura Y caminan suavecito al ritmo de esta cumbia pura Música 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 Música